Una de las favoritas Mi cariñoso a temblar Al contemplar Si sabes lo que sí me decía Ay, morena, morenita mía No te olvidaré Un amor muy grande Que existe en mi amor Y cuestiones blancas y rosas Como una flor Un cariño y un corazón Que siempre creyendo Si no me olvidaré Siempre felices Seremos nosotros Un cariño y un corazón Que siempre creyendo Si no me olvidaré Siempre felices Siempre felices Seremos nosotros Un aplauso para la vaina Un aplauso para la vaina Un aplauso para la vaina